Estamos de regreso, Ángel Tellez, buenas tardes, tenemos invitados que como siempre los viernes le damos difusión a otras actividades que se dan no sólo aquí en el DEF, en toda la República Mexicana. Así es Luis, muchas gracias, Abraham, Ricardo, buenas tardes, amigos de TVC Deportes al Día. Pues está con nosotros Federico Schroeder, es el director de marketing de AS Deportes y tenemos también a Gonzalo Alba, que es el vocalista del grupo La Serena Morena y están aquí promoviendo una actividad distinta, que es el Rock and Roll Marathon, que es un medio maratón que se va a correr aquí en la Ciudad de México. Así es, así es, bueno pues por primera, muchas gracias por la invitación, buenas tardes a todos. Bueno, por primera vez en Latinoamérica, después de 17 años que se realizan este tipo de eventos donde se combina el deporte y el entretenimiento con la música, viene a Latinoamérica y en la Ciudad de México tendremos el próximo 15 de marzo, el primer medio maratón Rock and Roll en la Ciudad de México, estamos muy contentos de llevarlo a cabo, tenemos las inscripciones agotadas. ¿De qué se trata el Rock and Roll y la actividad física? ¿Cómo logras que haya esta fusión y qué es lo que va a esperar a la gente? Es un medio maratón como tal, en donde hay premios, en donde la gente puede disfrutar a lo largo de toda la carrera de música en vivo. La idea es cada milla, cada kilómetro y medio, un poquito más, poner a una banda a tocar en vivo durante todo el recorrido, de tal manera que cuando tú terminas los 21 y medio kilómetros ya escuchaste a 10 bandas en vivo y al final hay un concierto masivo para todo esto. ¿Dónde es la meta? ¿Dónde es la salida? ¿Dónde es la meta? Mira, vamos a iniciar, arrancada y la meta en el Hipódromo de las Américas. Ah, muy bien. El día 15 de marzo a las seis y media de la tarde arrancan, bajarán por ejército, en ferrocarriles bajamos a Presidente Mazarik, corremos por todo Presidente Mazarik hasta Mariano Escobedo. Mariano Escobedo damos vuelta a la derecha y llegamos a donde está el Bicentenario, llegamos a Reforma, damos la vuelta a la izquierda, contrasentido y nos vamos hasta la palmera, pasamos pegados a la Diana, pasamos pegados al Ángel, en la palmera le damos la vuelta en U y nos regresamos de nuevo en contrasentido hasta Reforma, hasta el Castillo de Chapultepec. Ahí hacemos 100 metros, 200 metros de Avenida Reforma y nos metemos al bosque. Vamos a darle toda la vuelta al bosque, salimos al periférico, chivatito por ahí, subimos al segundo piso, nos vamos hacia la Feria de Chapultepec, damos la vuelta en U allá arriba en el segundo piso y nos regresamos hasta el Hipódromo. A mí lo que me interesa saber es los grupos que van a estar cada kilómetro y medio, después van todos, lo que me interesa es el reventón, les voy a decir, van todos al Hipódromo. Ay, qué loquillo. Es una carrera para divertirte, hay mucha música, el acceso sobre Reforma es gratis, en el Ángel de la Independencia va a tocar el Tri de México, es un evento que estamos haciendo con el gobierno de la Ciudad de México, el Instituto del Deporte, y bueno, pues va a estar de lujo, va a haber muchas bandas, va a haber desde rock, va a haber cumbia, va a haber como salsita, va a haber DJs tropicales, o sea, la verdad que va a estar... ¿Mariachis? Va a haber mariachis, va a haber puro reventón. En otros conciertos llegan vestidos de Elvis, de Def Leppard, de quien quieras, aquí queremos que llegue la gente a invitarlos, a que lleguen vestidos de lo que quieran, de Gloria Trevi, de Pedro Infante, de lo que sea, el chiste es pasarla bien, que se diviertan, y pues los invitamos para que nos vayan a echar... Va a haber... A ti de Sergio Andrade. Bueno, mira, ¿va a haber de Sergio Andrade o no? Y tuve mucha villa que te maté con lo de Sergio Andrade. Bueno, pues está el... ¿Tabes para convivir, para ejercitarse? ¿Hay premios? Hay premios, hay 20 mil dólares en premios. Hay algunos corredores que sí van por su... Claro. Por su récord, y hay otros que van a... ¿Las inscripciones todavía están abiertas, ya están agotadas? Las inscripciones en la Ciudad de México están agotadas, es el 15 de marzo, pero este viernes... ¿O sea, hoy? No, el próximo viernes. Ah, el otro. Viernes 30. Abrimos inscripciones para Rock and Roll Ciudad de Mérida. ¿En Mérida? ¿Por el Paseo Montejo? En Mérida, por el Paseo Montejo, lo vamos a tener el 31 de octubre. Ahí vamos a tener nuestro segundo serial Rock and Roll y esperemos... El mismo concepto. Mismo concepto, exactamente. ¿Otros grupos o te vas a llevar a toda la... Otros grupos. ¿El tri va a ir allá? No sé. Puede ser sorpresa. Bueno, también, dentro de la alineación, obviamente, el tri que estará tocando en el... En el ángel de dependencia, que es un hecho histórico para la gente que le gusta el Rock and Roll, pero también, aparte de la Serena Morena, va a estar tocando Los Ángeles Azules. Ah, ¿en qué kilómetro vas a estar? Bueno, van a estar los viejos, va a estar Ventilader, va a estar Diety Woman, van a estar los Fontana. Pues son bandas que están sonando fuerte aquí en México y pues yo creo que se va a poner de lujo el reventón. Perfecto. ¿Rafa y Gerardo no se habían dicho que iban ahí? No. Es otro grupo. Señores, los esperamos acá. Muchas gracias. Es 15 de marzo, entonces. 15 de marzo. Una semana antes que se vengan para que nos platiquen. Ahora ya. ¿Tú vas a cantar ahí, entonces? Sí, yo voy a cantar. Perfecto. ¿En qué kilómetro te tocó? Me toca, me tocan dos antes de llegar al hipódromo. No sé exactamente, pero es lo que sé. Kilómetro 18. O sea, la salida y la... No corremos, porque te llevamos un frasco ahí para convivir con... Algo, algo, ahí llegamos. Mil gracias. Gracias, señores. Buen fin de semana. Los esperamos hoy por la noche. Buenas tardes.